El famoso Parque Rubén Darío o el Monumento a Rubén Darío. ¿Sabe usted desde cuándo está en ese lugar? ¿Qué fecha fue en que lo inauguraron? Bueno, estimados y queridos amigos, soy Alejandro Javier y ya sabes que no importa la edad que tengas, aquí todos somos súper jóvenes. El famoso Monumento a Rubén Darío ya ustedes lo conocen siempre ha estado pues desde que tenemos uso de razón en el costado norte del Parque Central, pero ¿desde qué fecha está ahí? ¿Cuánto costó ese monumento? Bueno, mis estimados y queridos amigos, espero pues que no se me vayan a caer ahí en su pate gallina, siéntanse lo mejor cómodo posible. Este monumento fue inaugurado el 24 de septiembre del año de 1933. Desde esa fecha pues ha permanecido siempre en el mismo lugar, ahí, costado norte del Parque Central. Por supuesto, cuando se inauguró el monumento no había ni la más remota idea de que al lado de ese monumento se iba a construir el famoso Teatro Nacional Rubén Darío. Pero ¿cuánto costó? ¿Qué cantidad se tuvo que gastar para construir ese precioso parque? Porque era un parque. Se decía que era un parque, aunque de dimensiones pequeñas, pero era un parque. Y en medio del parque pues estaba el monumento, muy hermoso por cierto, a nuestro gran poeta Rubén Darío. Hay algunas personas que dicen que fueron aproximadamente unos 15 mil dólares de aquel entonces. Estamos hablando de 1933. Hay otras personas que lo ubican aproximadamente en unos 18 mil dólares. El monumento pues ahí está, ahí prevalece, conserva siempre intacta su belleza, hasta da la impresión de que fue inaugurado hace poco tiempo porque permanece intacto, impecable y reluciente. Como que la poesía del gran poeta Rubén Darío, como que le da mantenimiento a ese bello monumento. Ahí está siempre saludándonos, siendo testigos de muchas alegrías y de las sonrisas de los niños que se dan cita los fines de semana, ya sea para comprar un raspado, un sorbete o cualquier otra golosina. Allí en la imagen pues espero que hayan disfrutado como fue la inauguración de este grandioso monumento. Si les gustó el contenido, danos un like y suscríbete a este tu canal, donde ya sabes que no importa la edad que tengamos. Pongámonos siempre en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nos vemos en el próximo video informativo. ¡Gracias!